Que lamentablemente se fueron todos los argentinos. Bueno, ¿qué le dirías a los argentinos que se han ido? Que sigan ganando en Copa Davis y nos vemos con España en diciembre en Buenos Aires. Ahí está bien. ¿No? Claro que sí. Revancha. La revancha, pues sí. Nos toca, ya nos toca.